Gracias por ver el video Déjame si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Ayer presento el pasado no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame? Si tú no me quieres ya El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Ayer presento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristes miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Quisieram que simpiedad ¡Gracias! 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 Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristes miramos Con qué tristes miramos Un amor que se nos va Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma Es un pedazo del alma Que se arranca sin piedad Porque cuando nos va Se me detengan La práctica sin piedad Saba d'amor Telefunk Deja 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 Deja